Música Yo nací acá en Vitama, aquí en Puente de la Balsa, el 1 de septiembre del 56. No había negocios, esto era aquí donde hicimos las casas, que el primer negocio allí es mi hermana, sigue el de otra hermana y sigue el mío. Esto era sembradero. Entonces pasó la vía y quedó este lote, así este lote quedó. Entonces mi papá nos mandó a hacer las casas. Ya dijo, mi papá dijo, bueno, hagan las casas y hagan algo, pongan algo, un negocito. Entonces como mi mamá, ella hacía arepas más grandes. Entonces dijimos, pues ponernos a hacer arepas también, porque qué más. Como tenía las vacas, tenía todo, entonces ella hacía arepas. Y ella nos enseñó a hacer las arepas, entonces ya sabíamos hacer las arepas. Claro que ya las hacemos más pequeñas, pero viene desde nuestros padres. Nosotros iniciamos como en, más o menos en el 87, a hacer las arepas. Arepa y chorizo, siempre, toda la vida pusimos arepa y chorizo. La arepa se hace, bueno, primero sí cuando empezamos molíamos la mazorca, o el maíz, lo alistábamos. Y ya se preparaba la harina, la masa que llamamos, la masa con mantequilla, huevos, azúcar y un puntico de sal. Y el queso. Y ya ahorita sí ya nos traen la harina molida. El chorizo también, también nos tocaba traer la carne y picarla. Entonces ahora también nos la muelen en un disco grueso, en la fama, la carne. Y ya no es sino traerla aquí y echarle el sazón. Un guiso con cebolla, perejil y ajitos. Y no más, no más, no lleva más este chorizo. Con las peladas mías, las más grandecitas, que era Nancy y Fanny. Pues ellas ya como ellas estudiaron, entonces ya no le hacen a este oficio. Pero yo sí, pues sí, les di el estudio ahí, a las peladas, con este oficito de las arepas. Con la pandemia, pues no creíamos esto, terrible. Entonces ya que teníamos que cerrar, que cerrar, pero ¿cómo cerrar? Entonces, bueno, cerrar por un día, que cerrábamos por un día. ¿Qué? Eso fue que se fue aplazando y aplazando y ya fue tres meses duramos encerrados. Entonces ya, pues ya se fue como, uno ya como que ya el miedo le fue pasando, le fue pasando. Y ya dijimos, pues será hacer, y ya empezó los ciclistas también a madrugar, a salir. Y ya dijimos, pues atender los ciclistas, porque de todas, y eso fue así. Ellos pasaban a las seis ya de regreso y a las seis de la mañana ya había, ya había arepa y chorizo y tinto y café en leche y coma y piérdase. Porque a las ocho ya llegaba los de salud y la policía y ya a correr. Yo me levanto a las cinco de la mañana y me arreglo, me arreglo la cocina, listo el tintico, listo lo que hay que sacar para acá y ya voy prendiendo la candela. Y a las seis de la mañana ya estamos haciendo arepas, hasta las ocho de la noche. Uy, yo tengo muchísimos clientes con los nombres. No, eso viene aquí desde doctores hasta todos esos doctores, como eso vienen los médicos, vienen abogados, vienen a montar bicicleta. Entonces ellos, sí, los ciclistas. Y el turista, siempre eso cuando viene turista de otros lados, eso ya está nombrado, que el puente de la balsa de las arepas, ya llegan, que el puente de la balsa de las arepas. Entre semana es más suavecito y ya viernes y sábado y domingo ya se pone, pues, bonito, ahí todo el día ya toca que... Ahorita ya me ayuda una muchacha. Dos, viene una que está para la gaseosita, la otra que recibe la platica y la que hace las arepas. Las ayudantes que han estado han salido hasta casadas también de aquí. Han conseguido novio y se han ido. Arepas donde elvia. Las mismas clientas, unas doctoras que venían de Bogotá y habían comprado acá en el condominio, aquí en el paraíso. Entonces, como no tenía nombre, primero no tenía nombre, entonces dijo, ¡Ay, Elvita, ponga arepas donde elvia! ¡Ponga arepas donde elvia! Y ahí quedó, arepas donde elvia. ¿Quién sabe qué pasará, no? De verdad, cuando ya uno ya no pueda, pues, ¡Ay, ya trabajar hasta donde arrisquemos! ¿Quién sabe antes, pues, quién trabajará? Ya las nietas, pero quién sabe si ellas, como han estudiado, si se pondrán a hacer arepas, porque ya las hijas creo que ya no. Pues sí, quién sabe, quizás, alguien se atreva, ¿no? Por ahí alguna de las que han trabajado. Sí, que aquí los invitamos a comer arepitas, arepas donde elvia y mis clientes y mis no clientes. No, y es que se va el cliente satisfecho y ya llega, bueno, aquí trae a mi familia, señora Elvia. Entonces, así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!